7 te mantiene actualizado con lo último en noticias. Lamentablemente la situación sigue siendo crítica para Marruecos, con los equipos de rescate trabajando incansablemente para encontrar más sobrevivientes entre los escombros. El terremoto de gran magnitud de 6,8 dejó un saldo de miles de muertos, cientos de heridos y aún hay personas desaparecidas. Sin embargo, al parecer un evento sin precedentes, se presenció aproximadamente 4 minutos antes de que ocurra este devastador terremoto. Este evento fue captado por una cámara de seguridad exactamente en el horizonte de la ciudad de Agadir. Exactamente a las 11 y 8 de la noche, casi por terminar el día 8 de septiembre, apareció en el cielo un par de destellos de luz misteriosos que iluminó la noche por unos segundos, según lo que se puede observar, aparentemente fue como una explosión eléctrica en el cielo. Los enigmáticos destellos iluminaron el cielo nocturno por unos segundos sobre la ciudad de Agadir, dejando a algunos residentes perplejos y pensativos sobre algún posible acontecimiento. Sin embargo, algunos residentes mencionaron que no le dieron importancia a este evento y lo lamentan mucho porque después entendieron lo que realmente significaba este hecho, que el mismo cielo dio la señal, tan solo unos cuatro minutos antes, lo que hubiese podido evitar tantos fallecidos, como heridos y desaparecidos. Por otro lado, los expertos en sismología tienen la siguiente teoría sobre este evento, ellos afirman que los destellos podrían haber sido causados por la formación de arcos eléctricos, debido a la sacudida de las líneas eléctricas durante el terremoto. Este fenómeno, aunque raro, ha sido observado en otros eventos sísmicos en el pasado. La comunidad internacional está movilizando rápidamente la ayuda humanitaria, consciente de la urgente necesidad de apoyo en Marruecos en este momento de crisis. Las autoridades locales continúan investigando los destellos de luz y su relación con el terremoto, mientras la nación se recupera de esta tragedia sin precedentes. Para estar actualizado con las noticias que ocurren en el mundo, suscríbete a este canal.